Buenos días, claro, comenzamos esta información policial de trasnoche precisamente con un acontecimiento que ocurrió en Paine, cerca de las 5 de la mañana, donde dos camiones chocaron en la Ruta 5 Sur, precisamente en el kilómetro 47. Aún se desconoce quiénes son estas tres personas que fueron involucradas precisamente en este accidente, que según carabineros fue netamente por alcance. Lamentablemente estas tres personas, una de ellas, el copiloto, precisamente falleció producto de este accidente. Camiones que transportaban verduras, entre ellos cebollas. Y precisamente conversamos con el oficial de ronda de Paine, quien nos señaló las siguientes declaraciones. Alrededor de las 5 de la mañana, en la Ruta 5 Sur, kilómetro 47, lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de una persona, producto de un accidente de tránsito, donde es un siniestro vial, que por causas que se investigan hasta el momento, dos camiones, un tractocamión específicamente y un camión menor, colisionan. Y producto de esto, se inicia un fuego, incendiándose la cabina de uno de estos móviles, y falleciendo una persona en el lugar. Uno de los vehículos impacta por la parte posterior, y producto de esto, y por proyección, terminan volcados en la franja fiscal de la Ruta 5 adyacente. Bueno, así entonces como estas tres personas fueron involucradas en este lamentable accidente, los dos conductores están con heridas, pero de momento, según la información de carabineros, fuera de riesgo vital. Lamentablemente, uno de ellos, el copiloto, aún se desconoce su nacionalidad, fallece en el momento de que se incendia, entonces, esta cabina en el mismo lugar posterior. Entonces, a este choque de estos dos camiones, por alcance ahí en Paine. ¿Nos vamos?